¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Oh, condesa! ¡Mi pequeño pastelito! ¡Jeje! ¡Es hora de revelar el número del día! ¡Ah, sí! ¡Tú contarás, bocadillo mío! ¡Hasta que yo grite, ¡ALTO! ¡Ahhh! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, tranquila, mi preciosa! ¡Ja, ja! ¡Y ese será el número del día! ¡Música, maestro! El número es... El número es... El número es... El día es... Es el uno, es el dos, es el tres, es el cuatro, es el cinco, es el seis, el siete, si hay bizcochos, es el ocho, si cae nieve, es el nueve, o diez, o tal vez, el once... Podría ser doce, o tal vez, el trece, catorce, tal vez, el principio del fin... Es el quince, dieciséis, o diecisiete, si es dieciocho... ¡ALTO! ¡Ah! ¡Ay! ¡Sí! ¡Dieciocho! Dieciocho es... el número del día. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Hey! 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 ¡Hey!